Márquez, ¿con qué objeto, senadora? Con un punto de acuerdo. Le quiero solicitar en este momento, presidenta, que en este momento someta a consideración del Pleno un punto de acuerdo que está enlistado por ser un tema urgente. No puede ser posible que en este Senado de la República no se quiera hablar del desabasto de medicamentos. No es posible que en el Senado se quiera hacer como que no pasa nada cuando hoy hay un Insabi que no tiene reglas de operación. Démosle la oportunidad al secretario de Hacienda para que venga y nos explique cómo es que van a garantizar el abasto de medicamentos por los mexicanos, por nuestros niños, por el desabasto que hoy se vive en Veracruz, en Oaxaca, en Guerrero. Yo les quiero decir, senadores, si no hablamos hoy de este tema es nuestra responsabilidad porque es un problema nacional. Cada medicamento que no se suministre a los niños con cáncer es nuestra responsabilidad. Cada familia que sufra dolor por el tema del desabasto de medicamentos será nuestra responsabilidad. Y pido que quede inscrito en el diario de los debates quiénes son los senadores y las senadoras que no están haciendo nada, que causaron hoy, 2020, 2019, un daño a la salud de los mexicanos. Que quede inscrito en el diario de los debates. Y, presidenta, le pido por favor se atienda a este punto de acuerdo de obvia y urgente resolución. El punto de acuerdo está inscrito. Informo a la asamblea.